Según el general Luis Ernesto García, comandante de la Policía del Área Metropolitana de Bucaramanga, esta nueva aplicación permitirá que la comunidad se mantenga informada y prevenida en aspectos de seguridad para evitar que sea víctima de cualquier situación de riesgo que se presente. La Policía Nacional coloca en funcionamiento un desarrollo tecnológico, una aplicación denominada Red de Participación Cívica, la cual congrega diferentes gremios, frentes de seguridad, organismos de emergencia, juntas de acción comunal y comercio en general. Esta herramienta permitirá optimizar los tiempos de respuesta de la Policía Nacional y la interacción con la comunidad. Esta aplicación contiene un botón de pánico, el cual podrá ser utilizado para el reporte de emergencias que afectan la vida, la integridad y los bienes de las personas. Esta herramienta tecnológica también será de gran ayuda para los taxistas y conductores de buses urbanos que se han visto afectados por el incremento de hurtos en las diferentes rutas en que prestan sus servicios.